Adelante, ¿qué pasa en estos momentos o qué elementos se pueden destacar de ahí? Así es, gracias compañeros en estudio, pues acompañado nosotros con integrantes aquí de los partidos, si se le quiere llamar así, minoritarios, el capitán Santos Orellana ya, aspirante presidencial oficial en la posición número 5 y como dicen, en el barrio no hay quinto malo. Así es, buenas tardes, es un placer saludarle, agradecido con Dios, agradecido con miles de hondureños que nos han apoyado, quedamos en la posición 5 y bueno, es ya formal lo que hoy sucedió, lo que tuvo que haber sucedido el día de ayer, pues sucedió el día de hoy, se ha realizado el sorteo y quedamos en la posición número 5. ¿Qué le ha parecido el mismo, las mismas reglas, el mismo procedimiento de ayer, pero la diferencia es que hoy hubo orden, hoy hubo nitidez en todo esto? Así es, yo creo que el día de ayer fue lo contrario al día de hoy, una excelente orden, pudimos ver llevarse a cabo el sorteo y ese es el resultado hoy en día, que ya se encuentra cada quien de los candidatos en las posiciones en la papeleta electoral. Gracias al capitán Santos Orellana, pero aquí está también Leónel Núñez, representante, candidato a diputado de Alianza Patriótica y a la vez, integrantes del consejo consultivo, pero antes, ¿contentos los partidos minoritarios de Leónel con lo que ha ocurrido este día? Bueno, no somos partidos emergentes, que partidos estamos en crecimiento, realmente estamos sumamente contentos, pero ahora viene la otra etapa, la otra preocupación, que es el padrón electoral. Independientemente con qué identidad se vote o con una licencia, lo más importante es la revisión del padrón electoral. De acuerdo al cronograma, en esta semana ya deberíamos estar revisando el padrón electoral y estar ya conformados los consejos departamentales electorales y los consejos municipales electorales. Esa es la otra misión. Así que, por parte del consejo consultivo, vamos a hacer presión al Consejo Nacional Electoral para que todos estos organismos electorales ya estén conformados, porque en vista que eso es la garantía de una transparencia y no el fraude. Leónel, y es que ya prácticamente está mostrando atrasos este cronograma, la revisión de este padrón, esto ya debería estar en marcha. ¿Cuándo comenzarían los trabajos? Mire, eso tiene que ser inmediatamente. Hoy, domingo, mañana deberíamos estar ya reunidos, el Consejo Consultivo con el Consejo Nacional, para ya empezar a hacer la distribución de los consejos electorales, la distribución de los consejos municipales, y ya tener a la mano el padrón electoral para que sea revisado por la población, para garantizar la participación de todos los ciudadanos. Solo para que quede constancia, Leónel, ¿qué falló ayer y qué sí salió bien hoy? Pues ayer era más un acto político que estaba haciendo la abogada Rixi Moncada, que es realmente el evento al cual venimos, aparte que las negociaciones oscuras que tenían tres partidos políticos tradicionales, lo que es Libre Nacional y Liberal, pero hoy pues miramos que bajo la presión que se dio ayer, pues hoy hay transparencia, hoy hay participación, y hoy ha habido también igualdad y equidad en el manejo del sorteo. Pero al final, el mismo procedimiento ayer no cambió. Es correcto, no cambió gracias a la presión que se ejerció, porque eso hay que estar claro, los partidos en el que estamos emergiendo, estamos con el sentido de igualdad entre todos, la participación y sobre todo no dejarnos ya, seguir dejándonos manipular por aquellos partidos que se creen dueños del país. Gracias, vean ustedes, así las opiniones en relación a lo que ha ocurrido, y lo que está ocurriendo a esta hora, donde todavía no finaliza este sorteo, pues de las ubicaciones, de las posiciones en que van a ocupar los candidatos en las diferentes papeletas electorales. Compañeros, de momento con ustedes.